y pues muy buenas a todos yo soy ya les pasamos pasando maravilla y si el día de hoy vamos a estar con él y vamos a tratar de acabar con nos quedan que dos jefes y cuantos mini jefes y dos jefes no quedan ok entonces esperemos tener la suerte de poder hacerlo y no sé por qué rayos no se está reparando si tú tienes y ella reparación se supone que se repara con mi experiencia si va consiguiendo experiencias se va arreglando ah no es con la que ya tengo entonces no no es con la que ya tienes vas a tener que matar a un mono y va con la piensa que no estoy escucha no es que no le doy no puedo darle un rock no 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 o sea con él Eh... ¿Todo se va a pasar? A ver, tengo que mutir el directo de mi celular porque... Se escucha Y... No Lo sigo en el render bla 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 Simple temperatura Vamos a darle antes ¿Qué, Spider Jack? ¿Está vivo? Sí, ayer jugamos Pablo ¿Estaba vivo ayer? Sí, hoy voy Jajaja Vete Pablo, bienvenido en directo ¿Cómo estás? Hola Ah, si tengo mi... Armadura esta de golem Y el escudo de... El escudo Ankh Siendo mamadísimo Sí, sí, sí Tratando de desactivar la opción de mierda De que cuando tengo frío se ve todo... Todo blanco Ah, yo tengo esa Hay que primero matar a un mini jefe Que es el... A ver, ¿cómo se siente el murciélago? Pero el aderrante Sí, el murciélago Que tiene forma de corazón, ¿te acuerdas? Sí Por ahí dice... Digo... Pero no, si los actualistas... Las actualistas... Si vuelves a seguir... Ya tiene que seguir... RRM Gracias por decirme... Qué buena... Qué buena persona eres RRM Deja de... Me dejó el último murciélago lenta Para que se me quite esa güeya Que no me gustó el audio Es culpa de Cynthia ¿Por qué no juega con nosotros? ¿Cómo? ¿En qué problema? ¡Chucha! Se me bogeó la textura Lo sigo viendo todavía Incluso fuera del juego ¿Qué? La textura del frío Ah, ya Nada... Un creeper... Hola ¡Uy! Un creeper Creeper ¿Qué pasó? ¿Te moriste? No, no, no... Es de... Pony me muero con un creeper con la de golem No, no, no... Yo estaba aquí tranquilo Y de repente me acercó el creeper hacia él Fue como de... Ven para acá Ah, sí... Tiene una habilidad... Eso era un... River Prime No, no... Bueno... Ah, sí, tenía habilidad Ajá... Es que como no lo vi... Bueno, pero arriba sí... En la cabecita sí tenía como esa... Ese nombrecito Mira, amigos... Les voy a enseñar mientras nuestra villa Ese es Carlos I A quien yo maté por accidente Esta casa de acá... Acá vivía este... ¿Cómo se llamaba? Épsilon Aquí vivía Rod Este... Hubo... Un tour por la casa de Hubo Listo No tiene nada... Una vez más Una pura vez Una vez y él dijo Y después también te iba a entrar alguien más Y nunca me entró... Sí... Si... Ni siquiera puede... Que no confío... El... 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 ¿El... El... Sí... Totalmente... Un accidente totalmente... Totalmente planeificado Esta es la caesta del Carlangas El Carlito que no va a volver más Nooo... Aunque no queda mucho que digamos... De hecho tendrías que buscar por mientras abro el juego ¿Cuál es el altar Del mono Del demonio? El que me dijiste Me dijiste que era del murciélago ¿No es la que me lo habías pasado por Discord? Esa es la primera Y de B para Red que es el último jefe Hay que ser uno de nosotros Hola amigo Hay que preparar esto A venir Y si quieres Esas una poción de TP para venir Porque no tienes este desierto Está bien Igual los Los pilares los tengo guardados Ah ok Se llama como tal aquí Desierto O sea no al día del desierto 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 por lo que Ok Percatus Percatus Jake No sé por qué no me vine con el Dispunches te lo la wey Según la misma página dice Bueno la página El mismo Downchart El pulso ford Dice que no Que viene con la wey Te lo lazo Ah está chiquito Descansa el perro Me ruge Estamos de compas Con uno Lo mato O no lo mato Los neri No te dejo vivir amigo El de esta cosa El de esta cosa es de la vida Como mira El megrita No te dejo vivir amigo El pequeño Baby El baby Josué El bebé Josué A ver Ahí tengo Por el pecho de yo Bueno voy a usar la poca fecha Este no es por el pecho El putito para el pecho A ver Josué Espera Medioteca Desierto Mira vean Ah si acá hay un montón de wey rota Porque yo acá con mi super pico raro Empecé a sacar un chingo de arena Mira lo que hay ahí adentro Que hay acá No lo voy a matar Está muy bueno Tiene nombre Tiene nombre Josué Es que está chiquito Estoy a matar No más porque Porque no Pero bueno Por otra parte A vos si Si a los demás si A vos no Porque eso es difícil A ver ¿Dónde diríamos que más Por aquel lado? Bueno A ver Un poquito lejos de Josué Bueno Claro No lo dejo unido Porque no tiene Tiene nombre Aquí No digo Para que no lo voy a matar Porque Me da miedo Eso Acá tú Sí Sí Hay que mocar primero Al chiquito Que está pegando La nada Ah Es mi luna Pixelia No lo hice para la cara Espera hop ¿Qué es lo que pasó? ¡Si va! ¡Si va! ¡Si, Si va! ¡Si va! ¡Si, Si va! ¡Si, ¿Si va! ¡Si va! ¡Si, si va! ¡Ah Dios! Adiós. Y ya está. Adiós. Mira, mira la cantidad de flecha que hay. ¡Ah! No, no soy yo. No, no, no. ¡Ah! 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 ¡Ah!